Hola amigos, buenos días. Continuamos con el curso Dinámica y Caracterización de Procesos, la base fundamental para el control de procesos. En este primer módulo vamos a tocar todo lo que son los objetivos del control de procesos. Entonces, es muy importante saber para qué estamos haciendo todo esto, para qué mejoramos los controles. Dado que mucha gente que se está iniciando en este tema, pues no tiene claro exactamente del por qué se debe hacer esto, o no sabe el sentido real del por qué muchas empresas realmente están invirtiendo o invierten mucha plata para mejorar sus controles y por tanto generar mayores ingresos. Vamos a ver de qué se trata esto. Bien, los objetivos del control de procesos básicamente vienen, como ya le dije anteriormente, por un tema económico, por un ahorro económico, ok, que a su vez viene directamente ligado en el impacto en reducir la variabilidad de los procesos. Y esto a su vez nos llama a hacer un balance entre la complejidad de estos controles y el beneficio que estos nos puedan traer, ok. Y algo muy importante respecto al objetivo de control de procesos es el cumplimiento a la seguridad de equipos, de las personas y del medio ambiente, ok. Algo no menor, realmente es un campo bastante grande en el cual se aplica el control de procesos, pero sin embargo poco se difunde, aunque realmente ya es algo bastante grande, como lo digo, en varias industrias. Bien, el incentivo económico. Bien, esto va directamente relacionado con la variabilidad de los procesos, ok, en el cual nosotros o el área operativa operacional de cada planta quiere llevar al máximo rate de producción de la planta, ok. Esto es llevar todas las variables operativas al máximo para obtener la máxima producción, ok. Para llegar a estos límites operativos, nosotros como ingenieros de control, técnicos de control, especialistas en control de procesos, tenemos que asegurar un control óptimo para que estas variables puedan llegar a esos límites. Sin embargo, si es que nosotros podemos ver el gráfico, el gráfico de la diapositiva, vemos aquí, ok, una variabilidad bastante extensa. Pongamos un ejemplo, digamos que queremos controlar un flujo el cual está entre 200 y 250 galones por minuto, o sea, está en esa variabilidad a través del tiempo, ok. Ok, digamos que está entre 200 y 250 galones por minuto. Correcto. Sin embargo, el setpoint óptimo está entre 230. Evidentemente, el operador en este caso no va a poder setear el setpoint en 230 porque si bien el control no está muy fino, se le va a bajar y se le va a incrementar el valor por el cual ya va a tener una calidad de producto final no requerido o sin las especificaciones de calidad que se requiere. Por tanto, el operador, en este caso, lo que usualmente hace es trabajar en un rango menor, ok, en un rango menor para que esta variabilidad no le pueda afectar. Digamos que él se adapta a lo que los controles automáticos le dan. Correcto. Esto, pues, evidentemente, como hay una variabilidad grande, se ve reducido en pérdidas de dinero. En pérdidas de dinero, que a su vez están traducidos en poca capacidad de producción. ¿Qué pasa si que nosotros hacemos un mejor control? La variabilidad aquí se va a reducir. Por tanto, nuestro control, digamos que va a estar entre 220 y, digamos que, 235 galones por minuto. Entonces, evidentemente, el operador va a poder incrementar o llegar a su pico máximo de producción porque la variabilidad del proceso se ha disminuido. Esto, a su vez, se traduce en una reducción de las pérdidas y, a su vez, evidentemente, una máxima producción por hora. Entonces, en conclusión del gráfico, la producción llega a su máximo potencial cuando la banda o la variabilidad se acerca a cero y los parámetros de proceso se mantienen en puntos óptimos para una máxima producción. Entonces, variabilidad igual pérdida de producción igual pérdida de dinero. ¿Correcto? Otro caso que se puede dar es que nosotros tengamos o hagamos un control correcto. ¿Ok? Quiere decir que la variabilidad que nosotros le damos al proceso es la adecuada. Hemos afinado los controles y le hemos puesto al servicio del área de operaciones para que pueda operar correctamente. Sin embargo, estos señores están poniendo mal sus set points. ¿Ok? Quiere decir que estos señores, digamos que en este caso, han llevado las variables operativas fuera de los rangos que está permitido, fuera de los criterios de diseño que la planta ha sido concebida o ha sido instalada. ¿Ok? En este caso, pues, directamente no nos impacta, pero nosotros tenemos que saber que eso está ocurriendo para poder decir, señores, necesitamos llevar estos variables a un punto óptimo de producción en el cual nos permita tener una ganancia efectiva. ¿Correcto? Ahora, nosotros como control de procesos, como ingenieros, técnicos, especialistas de control de procesos, tenemos que decir cómo se debe operar la planta. Muchas personas dirán que no, que es un tema más operativo, que eso lo compete a operación, nosotros solo nos dedicamos a ver nuestros lazos. No. Hoy por hoy el concepto está cambiando. Nosotros como control de procesos tenemos que decir, indicar cómo tenemos que operar una planta. ¿Ok? Entonces, tenemos que advertir de esto de acá, advertir de estas fallas, advertir de estas cosas que se están haciendo relativamente mal. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Evidentemente, tener un conocimiento operacional bastante grande. ¿Ok? Bastante, bastante grande. Es por hoy que hoy, por hoy los equipos de control de procesos, pues, en realidad están por una mezcla de tecnología, como ingenieros electrónicos, electricistas, etcétera, y especialistas en el proceso como tal. Juntos, pues, dan un resultado óptimo para llevar a cabo esta área. Bien, otro caso que se puede dar es que ya los equipos como tal, la capacidad de los mismos ya quedan pequeños. ¿Ok? Y aquí se fija un límite operacional bastante agresivo. ¿Ok? Evidentemente, cuando se hace el diseño de la planta, se hace mediante unos parámetros operacionales supuestos y en base a estos supuestos se diseñan los equipos. Muchas veces, tenemos que acercarnos lo más posible a los límites operacionales de estos equipos para obtener la máxima producción o la mínima pérdida. ¿Ok? Del ejemplo, pues, podemos ver que este es el límite operacional de un equipo. Por ejemplo, un tanque puede ser. ¿Ok? Digamos que de 3.000 metros cúbicos, solo un ejemplo. Y como la variabilidad, en este caso, podemos suponer que está en un 40 a 65% del tanque, pues, el setpoint en el cual se le está poniendo es, podemos asumir un 55%. ¿Ok? Si nosotros podemos optimizar este control, vamos a poder disminuir esta variabilidad. Podemos ponerle, digamos, entre 55% a, no sé, 85%. Y por tanto, el setpoint lo podemos incrementar, digamos que al 70%. Entonces, el setpoint ya no lo vamos a trabajar al 55% del nivel del tanque como estaba antes, sino ahora hasta un 70%. Y así, de esto se trata. Mientras más lleguemos al límite operacional del equipo, más flexibilidad o herramientas vamos a poder tener para obtener la máxima producción. ¿Ok? ¿Qué tan cerca podemos operar? Quiere decir, ¿por qué no aquí ya lo llevamos al 95%? ¿Por qué no al 100%? ¿Ok? Eso lo va a determinar evidentemente todas las variables operativas que se tengan, no solo esta, porque es un solo nivel de un tanque en este ejemplo, sino también lo determina el control de calidad que se necesite. Bien, ¿qué impacto tiende a reducir la variabilidad nuestros procesos? Pues, como ya hemos mencionado y hablado directamente, es un impacto bastante grande. De hecho, nosotros como ingenieros de control de procesos, técnicos de control de procesos y especialistas en este campo, generalmente, para mostrar que nuestro control ha mejorado, generalmente vamos a mostrar este tipo de gráficas en el cual se setea un antes y un después. ¿Ok? Un antes en el cual había un control bastante variable, ¿Ok? Había un control bastante variable, en este caso sobre todo para la parte positiva, y luego de aplicar nuestros controles, la variabilidad disminuye, como podemos ver aquí, y por tanto, nosotros podemos ya incrementar el setpoint que anteriormente estaba en un valor inferior a un valor superior. ¿Ok? Acá se puede incrementar el setpoint. Este incremento de setpoint evidentemente nos va a acercar a los límites operativos, a los límites operativos del proceso y por tanto nos va a hacer ahorrar mucho más dinero. O hacer incrementar la producción con la misma capacidad o el mismo gasto de energía, el mismo gasto de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Usualmente estas gráficas dependiendo del proceso pueden darse entre 4 horas 8 horas. ¿Ok? Dependiendo del proceso. Obviamente si es un proceso mucho más rápido podemos poner incluso hasta 2 horas. Si es un proceso o incluso menos, si es un proceso muy lento pues tenemos que alargar el rango de tiempo para mostrar que efectivamente el comportamiento del proceso a través de todo este tiempo luego de los cambios que nosotros hemos aplicado son los adecuados. ¿Ok? Entonces la mejora de la producción siempre se obtiene de acercarse a las especificaciones del producto evidentemente y acercarse a los límites operativos de los equipos y eso lo podemos alcanzar nuevamente reduciendo la variabilidad de las variables que estamos controlando. Bien, ahora vamos a hablar entre la complejidad y los beneficios que nuestros controles pueden tener. Esto a raíz de que debe haber un equilibrio entre la complejidad de nuestro sistema de control en la complejidad de las estrategias que pongamos en marcha y los beneficios que estos van a proveer. Mientras más complejo nosotros pongamos los controladores mientras más complejo nosotros pongamos las estrategias dentro de estos controladores mientras más complejas sea la forma de sintonizar mientras más compleja sea la forma de mantener estos controles e incluso mientras más compleja es la forma de operar pues evidentemente tiene que necesariamente tener un beneficio porque si no estamos haciendo mucho más compleja todas las estrategias de control sin un fin o sin una justificación adecuada. Entonces necesitamos necesariamente que los sistemas de control estén bien bien balanceados con los beneficios que estos puedan traer. Entonces para esto necesitamos seleccionar la mejor técnica para el control del proceso como tal ok bien pongamos un ejemplo bien simple supongamos que estamos queriendo sintonizar un lazo de control de temperatura ok y vemos que con un lazo PID simple que está controlando esta temperatura pues es un poco complicado sintonizarlo o controlarlo adecuadamente ok entonces decidimos pues incrementar una técnica de control poner un control escascada por ejemplo que en un flujo está está relacionado con esta temperatura y ponemos un sistema de control de la cascada ok para poner un sistema de control de la cascada muy rápido evidentemente es una técnica un poco más avanzada que un PID simple pues vamos a tener que hacer esfuerzos en configurar nuevamente el controlador ok tomar una variable nueva luego sintonizar esta variable este lazo encascada y por último dar entrenamiento al operador que está utilizando que estaba inicialmente acostumbrado a este usar un lazo PID simple sin embargo ahora tienes que enseñarle a este señor cómo usar este lazo encascada cómo engancharlo adecuadamente o en su defecto configurar adecuadamente para que no haya ningún sobresalto en el proceso cada vez que se quiera utilizar este control adicionalmente tenemos que poner tiempo para enseñar a todas las guardias o turnos de operadores que van a comenzar a usar esta nueva estrategia adicionalmente tenemos que traspasar toda esta implementación a nuestros compañeros del equipo de control de procesos y adicionalmente tenemos que documentar estos cambios ok en adición tenemos que mantenerlo porque evidentemente en un día puede funcionar luego ya no puede funcionar porque la dinámica ha cambiado porque la carga del proceso cambió etc 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 entonces antes de modificar una estrategia de control o poner algo que es mucho más complejo tenemos que ver los beneficios que estos no van a traer y si es que realmente va a funcionar ok entonces podemos decir que al incrementar la complejidad se van a incrementar los costos y el entrenamiento y el mantenimiento de estas estrategias de control no solo a los operadores sino también a todos los miembros del equipo de control de procesos y los beneficios de mejorar el control deben ser influenciados o sea deben estar condicionados y deben estar acorde con las condiciones del mercado que se presentan en el momento ok valores del producto costo de inventarios costo de energía costo del producto final etcétera 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 entonces no se trata como conclusión no se trata simplemente de poner lo más complejo posible para que el control sea lo más perfecto posible sino esto debe ir acorde con valores de entrenamiento de mantenimiento de estas nuevas estrategias de control y adicionalmente tienen que estar acorde con las necesidades del mercado de nada sirve poner algo demasiado perfecto si es que realmente no te va a traer los beneficios que se requieren otro objetivo de los sistemas de control es el cumplimiento de la seguridad cumplimiento con los estándares del medio ambiente y la protección de los equipos ok básicamente la seguridad viene ligada a la seguridad de equipos y de personas ok ponemos permisivos ponemos interlocks de seguridad que de hecho dicho sea de paso son el primer paso cuando se comienza a comisionar un sistema de control para asegurar que los equipos y las personas que interactúan con él pues estén realmente seguras en otras industrias ya suelen poner controladores o procesadores en paralelo a los que van a realmente hacer el control del proceso para asegurar la seguridad y no solamente son uno sino son dos o hasta tres controladores que se encargan de supervisar de manera constante que todas las condiciones del proceso estén en los valores adecuados para que no ocurra ningún incidente y se pueda asegurar la seguridad valga la redundancia de los equipos y personas que están relacionadas adicionalmente es muy común encontrar lazos de control estrategia de control que se dedican única y exclusivamente a mantener parámetros ambientales mantener parámetros ambientales dentro de las regulaciones que exige cada país bien muchas gracias estos son los correos en el cual pueden hacer alguna consulta en particular nos vemos en el siguiente módulo ya para iniciar los primeros conceptos de las dinámicas de proceso que es el objetivo principal de este curso nos vemos en el próximo módulo y en el próximo módulo y en el próximo módulo Gracias.